Las estrellas son lágrimas de poetas que iluminan la negra noche de la vida. Las estrellas son caminos de amor que recorre siempre el peregrino. ¡Ay, amor! ¡Cuántas lágrimas derramadas ahogan el corazón! ¡Ay, amor! ¡Cuántas lágrimas de poetas han pisado los peregrinos! ¡Ay, amor! ¡Cuántas lágrimas de poetas! ¡Ay, amor! ¡Cuántas lágrimas de poetas! ¡A veces maravillosa a otras tan triste! ¡Te quiero! ¡No lo puedo remediar! ¡Cuántas veces abra mis labios! ¡Cuántas mueva pies y manos! ¡Cuántas palpite el corazón! ¡Quisiera decirte! ¡Te quiero! Y quiero repetir este deseo de amarte Más veces más veces que estrellas hay en el cielo Más que gotas tiene el mar Más que arenas de la playa Más que hojas en los árboles A pesar que las cicatrices duelen cuando las lluvias del otoño humedecen el corazón Vida, quiero decirte, te quiero Te quiero Para que mi voz no se hunda en la nada Estoy de amor enamorado Dime que sí Que existe ese amor De modo que despierte de mi sueño Creyendo que todo fue verdad Soy empleado del tiempo Trabajo a destajo No sé si soy libre o no Muchas veces creo que mi fábrica hace a surdos Pero cuando te miro y beso tus labios Creo que Dios existe Mujer, tengo del kiosco de la vida Una buena colección de rosas y jazmines que regalarte Pero primero tengo que circular sin que me multen Por las calles de tu sonrisa Te dije amor Átame al árbol de la vida Átame a tu vera Acércate, me pediste Y yo abrazándote te besé Amor, tu amor me rodea como mar No ves como me ahogo Amarte es arder como una cerilla en el hueco de tus manos Ay amor Ay dolor Me dijiste hasta mañana Y entonces conocí la eternidad A contra tú y a contra yo A contra odios y a contra egoísmos A contra costumbres y a contra todos Instantes que nos dan vida Instantes de amor o de tiniebla Lo demás son canas y arrugas Telones de fondo o el gris para el contraste Naturaleza, ¿por qué no igualas a las rosas con los hombres? ¿Por qué no das a mi vida los alientos que a tus flores? Se vive en los sueños Y se demuestra en la sonrisa y en el llanto Amor, tu nombre me amaneció en los labios otra vez Amor, quiero escribirte un poema de amor sin versos Así Como un beso Yo no sé lo que me pasa Yo no sé si te has ido o si te tengo Porque en todas mis noches se hace día y te beso Y en todos mis días se hace noche y te sueño Amor, yo no sé lo que me pasa Amor, está mi puerta abierta, entra Vida, cuando me abrazas me siento libre Te beso cuando me miras Te beso porque me llegas Te beso porque te sueño Y escribo porque te anhelo Escribo porque te quiero Vida, te seguiré gritando en cada verso Porque quería quererte Y te estoy queriendo Amor, tengo prisa por quererte ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Vida, igual que un recuerdo bonito que no tiene olvido Como la esperanza que ablanda el camino Cuando estés amor muy lejos Yo siempre estaré contigo Si dejaras de sonreír amor Sería como ocultar los barcos al mar Como si se me escaparan las caricias Antes de cantar un verso a la paz Dolor, tiniebla y ruido, muchos ruidos Pero si tú me miras Habrá un rayito de luz en el mundo Y yo seré tu poema de amor Quisiera ser vendedor de cometas Bellas estrellas ondulantes Unidas por un hilo fino a las manos del hombre Muchas veces como el amor Como la vida Jugué con cuatro letras Dios Y sonaron cuatro letras Amor ¡Qué acorde tan perfecto! ¡Ay, amor! Eres como la macarena Llenita de oro, plata y mucha pena Amor, te voy a comprar el pirulí de televisión española Para que tiendas la ropa El coliseo de Roma Para que te luzcas un poquito Y el parque de María Luisa de Sevilla Para que te des un paseíto Ríete, amor Esto es un atraco Dame un par de besos y un abrazo Nunca entiendo la economía del amor Cuando ella menos me quiere Más la quiero yo Cuando yo la quiero Ella no me quiere ¡Ay, señor! ¡Qué dolor!